Hola, hola, después de unos problemitas por ahí familiares, ya pues estoy de regreso y pues bueno, seguimos hablando del nuevo plan de estudios porque bueno, cada vez está más cerca, incluso ya dentro de la oferta educativa que marca aquí en Veracruz, hay un curso al cual me metí donde se enfoca las metodologías didácticas de la nueva escuela mexicana, pero bueno, les voy a hablar de algo importante porque recuerden que tenemos todos nuestros llaveros a 99 pesos, pídemelos, vete a mi Instagram o pídeme el WhatsApp por mensaje directo, pero bueno, hay un análisis muy especial que hace la doctora Frade, que me gusta que ya ven que estoy dentro de sus grupos, acerca de género, discriminación, intersección e interseccionalidad y el diseño de proyectos interdisciplinares, por Laura Frade, la palabra género viene repetida en el plan de estudios 2022 al menos 80 veces, igualdad de género 11, equidad de género 2 y en plural género solo 1, este análisis cuantitativo permite identificar la importancia que tiene cada término en dicho documento, acuérdense que también tenemos un resumen de la más reciente versión del plan de estudios, lo anterior además es que cualitativamente es uno de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana, de lo cual tenemos un llavero que te estoy mostrando aquí, porque tenemos de los campos, tenemos de los principales conceptos, de todo aquello que hemos aprendido para que lo podamos ver, igual que el perfil de egreso. Este último término no solo observa la diversidad que conlleva la discriminación por nivel de aprendizaje y discapacidad, sino también al abordaje de que todos y todas las niños y adolescentes y jóvenes se interceptan, de manera diferenciada en la sociedad en varios tipos de discriminación, lo que puede agudizar los problemas para integrarse con los demás y para ser incluidos debidamente en su proceso educativo. Se entiende por interseccionalidad el punto de encuentro entre una o más diferencias socio-históricas, económicas y culturales que traen como consecuencia una discriminación y exclusión, más aguda, siendo que por esta razón se deberían atender de otra manera. Por ejemplo, no es lo mismo ser discriminada por ser mujer que por ser mujer indígena, o bien mujer indígena y lesbiana a su vez. Esta última persona cuenta con tres características que le llevarán a una exclusión más acentuada si no se genera otro tipo de relaciones en la vida, además de que se aprende desde la escuela. Así, con la intención de identificar toda esta problemática y los docentes, los directivos y supervisores deberán contar con instrumentos teóricos, con las herramientas metodológicas que les permitan enfrentarlo. Por lo tanto, les sugiero que nos vayan comprando los llaveros, nos vayan comprando el resumen, acuérdense que todos los llaveros están a 129 pesos, el resumen a 99 pesos, para que vayan conociendo esos términos y todo lo que no vamos a enfrentar, porque ya falta poco para enero, donde vamos a tener la semana intensiva de la nueva escuela mexicana, esperando que sí se lleve a cabo, vemos cómo todo va funcionando, pero bueno, sígueme en mi canal de YouTube, en Instagram, en Facebook y cómprame el material. Bye, bye.